Buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un nuevo video en el play y estamos en minecraft mcx jugando juegos del hambre en el mapa de par 72 Y nada, vamos a ver que tal se nos da la partida, espero que nos salga una buena partida Eso espero al menos Y nada, esto empieza ya, así que Let's go Casi que estaba, o sea, me estaba quedando ahí todo trabada con el F5 Y casi me revientaron la cabeza por eso, pero bueno Vale, vamos a tirar un poquito hacia atrás, esto nos lo ponemos por aquí Y a ver quién es el que tiene espada, es este tío, es este tío, es este tío Vale, se pira, así que nada Vamos a seguir nuestra ruta habitual, vale Espero que consigamos hacer algo interesante Por aquí veo un team, esto creo que es un team de tres No estoy segura, pero tenía toda la pinta Pero tú vas a morir Te lo comunico así como dato Vale, creo que no ha entrado nadie más por aquí Como, ah sí, sí, hay un tío aquí dentro Bueno, pues nada, va a morir y ya está Eh, ah no, no está dentro, pensé que estaba dentro Está afuera, bueno, no pasó nada Vale, vamos a pillar este cofre que ya está pillado ¿Por qué está pillado si por aquí no había nadie? What the fuck No ha dado tiempo a que entre nadie, no lo entiendo O sea, ahora mismo me acaban de rayar la mente Creo que lo ha podido pillar por fuera aprovechando el bug Tiene toda la pinta, eh Porque por dentro creo que no se puede coger Básicamente Bueno En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si pillamos este cofrecí Vamos a ver si pillamos este cofrecí Muy bien, vamos, venga No pasa nada, vamos a subir Estoy un poco torpe, ¿vale? Creo que se ha notado Pero es que llevo varios días sin jugar He estado malita, creo que ya lo dije en el anterior vídeo He estado malita con, bueno, con fiebre Con, epa, no quería poner eso Con fiebre, con la garganta bastante mal De hecho en el anterior vídeo, ya digo Estuve, o sea, hablé en plan con la garganta bastante fastidiada Y se notaba Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? O sea, tampoco Tampoco le puedo hacer otra cosa Si estoy malita, pues estoy malita y punto Ok, eh, perfecto Ya tenemos cositas interesantes Esto, vamos a ponérselo por aquí, por aquí, por aquí Esto va arriba, de hecho, esto así Ok, vale Eh, no sé dónde está la gente O sea, no sé si hay gente por aquí cerca Pero vamos a intentar Vale, eh No sé por qué ese tío se acaba de morir Pero solo sé que se ha muerto ¿Vale? Así que como se ha muerto Pues yo no voy a ser quien le quite la ilusión Ok, pues nada Es que no sé qué ha pasado O sea, se ha muerto delante de mí Le he mirado Con mi mirada profunda Y ha dicho Pues me muero Pues me mato ¿No? Y se ha matado En serio, no sé qué ha pasado Me rayo muchísimo cuando pasan esas cosas Porque es en plan como que A ver Que es infinito Ese bol Madre de Dios Vale Eh Ok Ok, ok, ok Tenemos cositas interesantes Vamos full iron Tenemos Bueno, tenemos un iron Tampoco es gran cosa Pero Pero bueno Vamos a colocarnos bien ya esto Ah Ok Todo esto por aquí Y esto lo apagamos Perfecto Supongo que si este tío estaba aquí Y supongo que ya esté Pillado esto Sí Era de esperar, de hecho Eh No sé si ir hacia aquello O ir directamente a esta casa Depende Si hay gente por aquí Hay gente por aquí cerca Así que creo que voy a ir por aquí Es probable que no esté pillado el cofre de El típico, ¿no? El cofre este Vale 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 No Vale Está muerto Creo Vale Estaría genial matarlo Vale, perfecto Me voy a comer esto Porque había un tío por aquí cerca Y no me fío un pelo de la gente Venga Me piro, me piro, me piro Hay un tío aquí fuera Se piensa que no estoy He visto algo Vale Vale Está podando el césped Por lo visto Lol Solo acabo de romper él Me he rayado, eh Vale Vamos a tirar cosas O sea Hay un montón de mierda Creo que he tirado Ah, no, no Pensé que había tirado algo Que no tenía que tirar Vale, ok En serio Me estoy agobiando tantas cosas Vale, perfecto Esto por aquí Esto así Esto lo tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiro Y esto pues ya que estamos Lo tiro también Perfecto Vale O sea, ha quedado ahí medio Medio un fire, medio no Ok ¿Cuánta gente hemos matado? Creo que son tres los que hemos matado Sí, perfecto Vale Bueno, no está nada mal, eh No está nada, pero nada mal Vamos a intentar buscar más gente Y me apetece O sea, ahora ya Es que ya mejor No podemos ir O sea, tenemos Espada de Iron Tenemos una Gapel Tenemos flechas Tenemos flechas, sí Lo he tenido que comprobar Porque no estaba segura Pero vamos Que vamos genial O sea, a mí me parece Que vamos bastante, bastante bien Vamos a subirnos al puente este Porque el tío se viene por ahí Supongo que me haya visto ya Vale, se ha tirado Se ha tirado Y va a dirección de Oh, va a dirección de mí Perfecto Hola Crazy Freak Tienes espada de madera Así que va a ser bastante complicado Que me mates Pero bueno Bueno A no ser que lleves macros Y entonces Pues sí, me matarás Que no sé por qué Me ha dado la sensación De que era el caso ¿Vale? Pues es que me ha quitado Con muchos corazones De un hit, ¿no? O sea Uno no como me ha dado muchos hits A ver Es probable que me mate ¿Eh? ¿Vale? Hit Vamos a darle por aquí Me ha intentado quemar, creo O Ahora con la caña No sé No, la verdad es que no sé si irá con la caña ahora A ver Este tío parece que controla Bastante Pero también no sé Me da la sensación de que Pegaba demasiado ¿Vale? ¡Ah! ¿Por qué no le he dado? Mierda Vale Ahí está Me intento quemar Mierda En vez de tirar la caña O sea Si en vez de Cruzar la espada Pues me dice por tirar la caña No estaría mal, ¿verdad? A ver Vale Vale Bueno Nice Perfecto Vamos a tirar todo esto No nos sirve No nos sirve nada de esto Perfecto Por aquí Esto nos lo cambiamos Porque la caña ya está hecha mierda Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y como no tenemos nada más interesante Aquí tenemos algo que nos puede interesar Vale De hecho De hecho no Vale El tío no sé dónde estará Supongo que esté directo Por Por sobre el centro Más o menos Hemos Nos hemos cargado a cuatro Tenía que comprobarlo Porque no sé si me había No sé si me había cargado a alguien más Pero bueno Vale No vamos nada mal chicos O sea Vamos De hecho Vamos bastante bien Nos hemos petado A A cuatro personas Y ahora pues nos toca Contra Aquel señor Que no sé quién es No No lo veo el nombre Creo que es cero bloom Pero no estoy segura No Porque cero bloom Creo que soy yo No lo sé La verdad es que no lo sé Vale Perfecto Pau Vale No le he dado No pasa nada Vale Este tío Va peor que nosotros Vale Tiene espada de diamante También Y nos va a matar Por cierto Así como dato Vale Vale Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Con mucha calma Nos tomamos capel Porque hemos manqueado un poquito ahí Así que Con calma chicos Con calma Eh Bueno pues aquí no me vas a dar Ahí sí Vale Peñamos esta flecha De nuevo Ahí está No Arco Me parece a mí que no No me sale a rentable Y hoy O sea Estoy un poquito manca Vale Ahí está Ahora sí que lo hemos enganchado Ahora sí que lo hemos enganchado Ahí está Vamos GG Perfecto Bueno Cinco personitas No está mal Espero que os haya gustado la partida Que me digáis en los comentarios Que os ha parecido La verdad es que A mí me ha parecido Que ha estado Bastante decente Nos hemos cargado ese tío Que llevaba full iron Y espada de diamante Así que Bueno Not bad La verdad es que Not bad Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Pau